Hoy, en Experiencias Lanix en Casa, tenemos a un ingeniero y soñador que desde muy pequeño ha luchado para crear un camino dentro del campo aeroespacial para Colombia. Con ustedes, desde Indianapolis, Oscar Ojeda. Experiencias Lanix, hoy con Oscar Ojeda, acción. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta Experiencias Lanix. Y hoy, en esta Experiencias Lanix, nos vamos a Marte. ¿Por qué? Porque tenemos a un invitado que está haciendo su maestría en temas de aeroespacial. Oscar, bienvenidos. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo es bien lo de tu maestría? Bueno, yo estoy estudiando en la Universidad de Purdue, que queda aquí en el estado de Indiana, en Estados Unidos, que tiene por sobrenombre la cuna de los astronautas. De hecho, la universidad tiene 25 astronautas y es la universidad de la que se graduó Neil Armstrong. Nada más y nada menos que Neil Armstrong, el primer hombre en la luna. Oye, y por cierto, ahorita estábamos hablando fuera de cámaras y estábamos diciendo, oye, ¿sabes qué? Un poquito de mi interés tiene que ver con Marte. Y ahorita justamente están saliendo un montón de misiones a Marte. Salió Perseverance, salió una misión de China, una misión de Emiratos Árabes Unidos, y no sé cuáles más me faltan. Iba a ser una cuarta de la Unión Europea, pero pues debido a todo el tema de la pandemia y todo esto, la tuvieron que posponer. Y pues no es casualidad, ¿no? ¿Qué onda? ¿Ahora se puso de moda o qué? No, resulta que hay unos momentos en los que pues las órbitas de la Tierra y Marte alrededor del Sol cumplen unos ciclos en los cuales hay unos momentos en los que es más fácil y más barato en términos de, digamos, de energía, de combustible, enviar cosas hasta Marte, digamos, es más favorable para poder operarlos. Entonces, esta es una de esas ventanas y coincide con que había muchas misiones que se estaban preparando para lanzarse ahorita. Entonces, tres misiones salieron a... y eso ocurre más o menos cada dos años, esa sincronía. Entonces, la misión europea que se pospuso se va a lanzar dentro de dos años. Ya. Bueno, pero antes de irnos a Marte, vamos a regresarnos a la Tierra. Y es que tienes un interés por, pues, no sé si exactamente por construir puestas o por irte al espacio desde muy, muy pequeño. Y queremos un poquito preguntarte desde cuándo, cómo nace. Y principalmente, uno de los temas importantes acá de Experiencia Lanix es la gente que tiene algún sueño, un poquito cómo desarrolla y cómo llega a cumplir ese sueño, ¿no? Entonces, ¿cuándo empieza a nacer un poquito el tema de la curiosidad por el espacio? Pues, curiosamente, para mí ha sido desde siempre. Yo desde muy pequeño me acuerdo poniéndome un montón de buzos y demás, metiéndome debajo de la cama a jugar a ser astronauta y demás. Y es algo que siempre ha estado en mí. No hubo un momento como que yo dijera, wow, esto es lo que me gusta, sino que siempre ha sido una pasión, siempre ha sido una pasión para mí. Es interesante como construir esa pasión, encontrarse con cada vez cosas más maravillosas de esa pasión y después tener la posibilidad como de empezar a concretarlas y realizarlas en términos de, pues, de un proyecto de carrera, un proyecto académico y demás. ¿Cómo te iba en casa con el tema? Estabas tú platicando con tus papás y les decías, oye, yo quiero algo del espacio, me interesaría estudiar algo del espacio. ¿Qué te decían? Siempre en eso he sido supremamente afortunado y definitivamente yo creo que eso es algo que tengo que aconsejarle a sobre todo a los papás cuando los hijos les hablen de esos temas espaciales que los apoyen. Yo fui muy, muy, muy afortunado, pues, soy muy afortunado en términos de que mi familia siempre me ha apoyado, pues, no solo, digamos, en términos económicos, pero también como creyendo en que esto es posible, creyendo en que esto es algo real. Desde pequeño, por ejemplo, yendo a clubes de ciencia y escenarios así en los cuales podía desarrollar como ese aprendizaje, ese gusto, esa pasión. Entonces, eso ha sido una cosa maravillosa, tener ese apoyo. Y antes de la adolescencia, ¿cosas que recuerdes, ya sea que te hayan llevado tus papás en mi acto, que te hayan motivado a hacer algo, cosas que recuerdes antes de la adolescencia? Bueno, yo sí, cuando yo era muy pequeño tuve la oportunidad, bueno, yo cuando pequeño, pues obviamente había un centro de ciencia y tecnología en Colombia que se llama Maloca, un museo de ciencia y tecnología, y tenían un programa de clubes de ciencia, y yo desde muy pequeño, básicamente, desde que iniciaron ese programa de clubes de ciencia, estaba ahí, en la parte espacial, de astronomía, creo que se llamaba en ese momento, y después abrieron uno que se llamaba de aire y vuelo. Y antes de eso, me acuerdo, muy pequeño tuve la oportunidad de visitar el Centro Espacial Kennedy, en Florida, y posiblemente es uno de los recuerdos vívidos más claros que tengo de pequeño, y es una experiencia bien interesante, y me acuerdo bien de ese momento. De hecho, ahorita estábamos viendo ahí que tienes un modelo del Saturn V. Ah, sí. ¿De dónde lo adquiriste desde ese entonces o no? No, 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 este, pues bueno, yo tengo varios Saturn V, bueno, en Bogotá tengo varios, el de Lego, por ejemplo, el año pasado, que era el del aniversario del alunizaje, el 50 aniversario, pero bueno, no, este es reciente, en realidad este sí lo compré, porque me hacía falta más decoración espacial acá. Y es que el Saturn era un juguete popular para los que nacieron en los 80, era un juguete popular que hasta en piezas de plástico, no sé, de 5 mil pesos se vendía, era bastante popular el tema del viaje espacial por los 80. Claro, y hay que ver cómo trascendió la importancia cultural de esa misión y cómo trasciende, digamos, dentro de estos elementos como juguetes y el imaginario popular del astronauta, ¿no? Es decir, décadas después sigue siendo, pues digo, en ese momento, ¿no? Un par de décadas después seguía siendo como ese ícono de la alta tecnología y como el pináculo del desarrollo, y hay que ver en este momento, sigue de una u otra forma siendo como un ícono del avance y de las capacidades del ser humano, ¿no? Como es esa parte de la exploración espacial. Corrígeme si me equivoco, pero sigue siendo el cohete más poderoso que jamás se haya construido, hasta la fecha. Hasta la fecha, ahorita hay esfuerzos por hacer cosas cercanas a eso y pues ojalá, digamos, ya nos hace falta, ¿no? Hay que volver emocionante otra vez el tema del espacio. Claro, por ejemplo, yo creo que mucha, mucha gente siguió el lanzamiento de la cápsula Dragon hace ya un tiempo, como un poco más de un mes, que de hecho está programada para volver mañana, pero vamos a ver qué ocurre con eso. Oscar se está refiriendo a que se está recuperando el viaje espacial, que estamos volviendo a enviar astronautas al espacio, en este caso a la Estación Espacial Internacional, ¿no? Sí, comercialmente, ¿no? Porque digamos que ya desde el año 2000 hay una presencia permanente de los seres humanos en el espacio, lo cual es interesante, ¿no? Es decir, hace 20 años que no todos los seres humanos están viviendo juntos en la Tierra. Y esta vez fue la primera vez que lo está lanzando una empresa privada, porque antes nada más podían hacerlo los gobiernos. Exactamente. Ese es un hito importante y un desarrollo importante que abre el campo a que se comercialice el espacio, que se generen desarrollos de este tipo. Es importante en ese sentido. Oye, ¿tú tienes redes sociales en donde hables del tema del espacio y eso? ¿Es en donde compartas información al respecto? Sí, sí. De hecho, tenemos un proyecto que estamos iniciando que hace parte de un programa de la Moon Village Association, que es una asociación aldea lunar, digamos, si la traducimos al español. Y es un programa en el que hay 13 países de capacidades emergentes en términos espaciales a nivel mundial. Y lo que queremos es construir una hoja de ruta para involucrar a estos países emergentes en el desarrollo espacial. Entonces, vamos a empezar a construir, a hacer ciertas actividades, eventos, como para empezar a recopilar ese interés y esa información que tienen las personas para poder participar en el país. Entonces, en particular en Colombia, somos nosotros el equipo que está trabajando en eso. Y ahí también lo mismo. Facebook, Twitter, Instagram. Es MVA, The Moon Village Association. Colombia, P-E-S-C. Que es Participation of Emerging Space Countries. Entonces, MVA, Colombia, PESC. Genial. Vamos a dar una visita a esa página porque ahí seguramente nos vamos a enterar de cuáles son los planes para poder ser la vida sustentable. A lo mejor en la luna o en Marte, ¿no? Totalmente. Oye, regresemos otra vez un poquito. ¿Qué crees que haya sido como que uno de los factores que te hayan ayudado a decidir sobre una carrera en particular? ¿Qué carrera estudiaste? ¿Cómo empezaste a explorar la carrera que querías estudiar? ¿Cómo te empezaste a preparar? Pues bueno, yo estudié Ingeniería Mecánica en mi pregrado. Y la verdad, yo creo que eso fue un tema un poco de estar expuesto a estas circunstancias. De pronto, cuando uno es pequeño, si uno tiene una curiosidad de este tipo, como que hay muchos aspectos que le gustan. Por ejemplo, en general, la ciencia, la astronomía me gustaba, la geología me gustaba. De pronto, hay cosas que uno sabe que le gustan, pero no sabe el nombre de esa cosa que le gusta. En términos de, para hacer esto, tengo que estudiar una carrera. A veces, inclusive, hay mucha gente que ni siquiera sabe cómo es ese proceso de una universidad, de qué quiere decir hacer un pregrado, qué quiere decir hacer un posgrado y demás. Yo lo que siento es que la gente tiene que buscar esos espacios donde esté expuesta a esos modelos, roles, a esas circunstancias en las que alguien más les muestra. Y por eso me parece que la divulgación es algo muy, muy importante y es algo a lo que le dedico algo de mi tiempo y que me gusta mucho hacer. Y es esa posibilidad de demostrarle a la gente, hey, ustedes tienen estas oportunidades profesionalmente para hacer, pueden ser biólogos, químicos, físicos, ingenieros de todo tipo, inclusive humanistas, inclusive abogados, y poder llegar a involucrarse en la industria espacial. Yo creo que fue esa oportunidad como de estar expuesto a diferentes cosas que me llevó a buscar ese camino. ¿Graduado de qué universidad? De la Universidad Nacional de Colombia. Y durante la Universidad Nacional, también este es un proyecto muy interesante que tiene que ver con el espacio de una forma u otra. Sí, sí, sí. De hecho, uno de esos proyectos, se hicieron varios en realidad. Bueno, lo que pasó fue que yo llegué a la Universidad Nacional. En ese momento yo llegué decidido que lo que yo quería hacer era trabajar en la parte de aeroespacial. Lo que ocurrió fue que en ese momento no había como tal ningún espacio académico, formal, grupo de investigación y nada de eso, trabajando en la parte de aeroespacial. Y pues me aproximé a un profesor, Jorge Sofroni, y le dije, pues bueno, yo estoy interesado en que hagamos esto, en que trabajemos esto, pues porque precisamente él trabajaba en algunas cosas de la parte, había trabajado durante sus posgrados en alguna parte de aeroespacial, entonces hablamos y empezamos a hacer algunos trabajos. ¿Cómo lo decidiste? ¿Cómo te platicamos esa parte? Que mucha gente luego le da miedo, le da miedo a las personas de que no, pero es que no me van a hacer caso. ¿Cómo fue, uno, que te enteraste que él tenía un programa? Dos, ¿cómo fue tu plan para acercarte con él y decirle, oye, yo quiero hacer X, Y o Z? Bueno, no, yo creo que fue, bueno, me lo recomendó otro profesor que ya conocía, me dijo, bueno, allá en la nacional, yo sé que está trabajando X, Y, Z, como tres opciones. Entonces él fue el primero, uno de los primeros con los que hablé. Y pues, sinceramente, creo que es como la convicción, no sé, o sea, como tratando de revivir ese momento, como que es como esa convicción de, bueno, yo quiero hacer esto, llegar como de pronto con un plan, así no sea específico, armado, pero pues con esa voluntad de hacer las cosas y buscar las oportunidades. Y pues yo creo que sí, se trata como de insistir y como de no rendirse. Entonces, a raíz de esa conversación, pues con él fundamos el, y con otros compañeros empezamos a hacer esos trabajos y después eso se reflejó en la fundación de un grupo estudiantil de trabajo que todavía al día de hoy existe, que se llama GIDA, que es Grupo de Investigación y Desarrollo Aeroespacial de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, ahí se han hecho diferentes trabajos, ¿no? Uno de esos fue precisamente ese desarrollo de cohetería, que fue con lo que comenzamos alguna vez. Hace poco hablaba con alguien precisamente respecto a que la cohetería es como esa puerta de entrada al campo espacial, es como lo más vistoso, lo más llamativo, pero en realidad hay muchos, muchos otros temas, muchas otras cosas muy interesantes que se pueden hacer. Eso nos llevó a hacer varios desarrollos, a participar en congresos, a generar alianzas con instituciones en Colombia y a partir de eso, pues tuvimos la oportunidad de participar en un congreso precisamente en México, en Guadalajara, en el 2016, el Congreso Astronáutico Internacional y ahí como que me encontré más de frente con otro campo que es el de la parte de exploración humana y el de los factores humanos y ahí quedé enganchado con ese campo. Entonces a partir de eso empezamos a desarrollar... Y oye, te interrumpo, en el 2016 en ese congreso se anunció Starship. Sí, ahí estuve yo. Esa es otra historia, más adelante. Sí, entonces ahí empezamos a trabajar en un desarrollo que fue un simulador de traje espacial que construimos en la universidad y que lo probamos y que después lo llevamos a una misión, a un tipo de misiones que se llama Misiones Análogas en las que uno simula estar en Marte o en otra situación espacial y pudimos participar en una misión análoga ahí en el desierto de Utah. A partir de esta experiencia, regresaste a Colombia. ¿Cómo se empezó a dar el interés? ¿Cómo se fueron evolucionando los proyectos? Bueno, no. En realidad lo primero fue la parte de cohetería. Pues que buscamos un escenario académico y también un escenario donde pudiéramos divulgar las cosas porque nosotros sabemos cómo es la realidad de nuestros países y pues digamos unos estudiantes de universidad pública latinoamericana haciendo cohetes y cosas que pueden explotar como que no es lo mejor visto. Entonces también hay que pelear contra ese estigma y pues en oportunidades que hemos tenido del grupo como tal de salir en medios y eso como que siempre hay comentarios malintencionados y demás con los que uno tiene que entender de dónde vienen y entender, saberlos manejar y lidiar. ¿Y cómo fue la investigación? ¿Cómo fue la guía? Pues muchas cosas tuvieron que arrancar de cero, ¿no? Porque hay muchas cosas que conocíamos pues de pronto teóricamente obviamente mucho, mucho de autoformación leer por nuestra propia cuenta empezar a evolucionar un conocimiento un poco más elaborado de lo que ya sabíamos conseguir libros, ya sean PDFs, fotocopias empezar a generar nosotros nuestro propio conocimiento no solo teórico sino también empezar a, bueno metamos la mano, démonos acá a ver cómo es esto probemos, buscar quién nos podía ayudar con cada cosa y empezar a hacer ese desarrollo fue como lo más y fue gratificante, ¿no? Porque pues tuvo resultados, resultados académicos resultados prácticos entonces es interesante todo eso. ¿Las frustraciones más grandes de los proyectos? Hay frustraciones todo el tiempo por ejemplo una serie de pruebas de motores que hicimos con una organización que se llama Indumil en Colombia que es la industria militar están encargados como de la fabricación de explosivos y algunas cosas de armamento entonces ellos como que nos suministraron algunas sustancias controladas para fabricar combustible de cohete y también hay un ingeniero allá que nos ha apoyado durante todo el camino que se llama Carlos Cubides y es una persona de las personas que más sabe si no es de la persona que más sabe de cohetes y de propulsión en Colombia entonces hicimos algunas pruebas, ensayos allá en una zona de pruebas que tienen ellos y por ejemplo una vez que fuimos que básicamente todos los motores que hicimos explotaron entonces es importante entender que esto es un campo difícil es decir hasta SpaceX, Boeing, la NASA todas las organizaciones han tenido problemas, fallos entonces es importante entender cómo funciona esto y es importante entender que es un campo en el que no cabe la negligencia porque si no hay vidas de por medio y hay circunstancias de por medio y costos enormes entonces eso genera también una cultura de trabajo una cultura mental muy interesante y yo creo que aprender a ser resiliente aunque esa palabra como que la han quemado mucho últimamente pero aprender de ese proceso aprender a crecer sobre esas frustraciones y que no se trate solamente de tirar todo simplemente porque falló en algún momento sino de verdad de crecer sobre ese proceso es parte de eso y entender que las cosas a veces no salen bien y después de que tuvieron este tema de que volaron en pedacitos estos motores ¿cómo fue la investigación? ¿qué hicieron diferente? ¿cómo regresaron? ¿cómo se regruparon mentalmente? ¿cómo fue el tema? bueno puntualmente con esos motores se hizo de hecho una comisión que hizo como un análisis, hicieron un informe ya después volvimos a hacer otros prototipos ya las cosas funcionaron mejor entonces de hecho por ahí tenemos algún video de esas pruebas en el canal de YouTube del grupo uno de los objetivos era llegar a 3 kilómetros de altura ¿no? sí ¿un avión comercial a qué altura vuela? no, un avión comercial está a 10, 11 kilómetros más o menos en promedio se depende de la ruta claramente pero digamos que una altura de crucero promedio son 10, 11, 11 kilómetros entonces había en realidad este es un cohete básico un cohete digamos en el que se está comenzando y esto pues ya fue hace un tiempo y en realidad había dos objetivos con respecto a este proyecto el primero era el objetivo más orientado hacia la parte técnica que pues era efectivamente construir, probar los sistemas, los subsistemas y demás y el segundo objetivo en realidad que era el más importante era un objetivo de tipo organizacional lo que queríamos era que a través de este proyecto tuviéramos la oportunidad de ganar el conocimiento para poder hacer los diferentes subsistemas, las diferentes pruebas y demás de hecho el nombre de la misión no es al azar está el mito de Prometeo que es el que le roba el fuego a los dioses para dárselo a los seres humanos digamos que es esa forma como de conocimiento entonces para nosotros precisamente esta misión se llamaba Prometeo por ese motivo porque había una intención de que pudiéramos ganar ese conocimiento y aprender a hacer esas cosas y convertirnos en una organización capaz de hacer ese tipo de sistemas entonces a partir de esa misión el grupo creció mucho en términos de las capacidades de construir los motores, de hacer el combustible de hacer la parte estructural, de hacer los sistemas de telemetría de los sistemas de recuperación entonces se aprendió mucho en realidad a partir de ese desarrollo ¿Y si llegó a los 3 kilómetros? No, en realidad no hubo una oportunidad pues digamos hubo diferentes dificultades en ese momento de tipo logístico, diferentes dificultades que no permitieron que se hiciera la prueba del lanzamiento pero está y en este momento el grupo sigue trabajando en estos temas de cohetería en paralelo a otras cosas que se han desarrollado y pues hay que entender también que el grupo como tal tiene dos características uno es un grupo estudiantil en este momento es un espacio para que la gente aprenda pruebe, se equivoque y demás y en esos términos pues de ese aprendizaje como no estamos presionando a la gente por resultados sino estamos presionando, estamos dándole la oportunidad a la gente que aprenda, que conozca y demás y se den esos espacios claramente los resultados son algo relevante en ese sentido pero en compensación, digámoslo así con los resultados de no haber ejecutado eso se han hecho pruebas con sistemas robóticos se han construido robots, por ejemplo se han construido prototipos de satélites bancos de prueba para satélites el simulador de traje espacial se ha participado en misiones análogas se construyó un domo para simulación de cultivos análogos en la Universidad Nacional hay otro tipo de resultados de pronto que se han manifestado el grupo hace poco ganó un primer lugar en un concurso de CANSATS que son unos, un concepto de unos satélites en lata, digamos del tamaño de una lata para probar diferentes sistemas y demás entonces de pronto nos falta puntualmente ese hito pero yo creo que ha valido la pena y que es un proceso que es diferente y es interesante y es como tú dices la oportunidad que tienes de que muchas personas se unan y que trabajen con un fin común y es que también parte del crecimiento de ese grupo tiene que ver con los problemas logísticos que mencionas porque supongo que tienen mucho que ver con que pues no es que cualquier persona pueda agarrar armar un cohete y lanzarlo tiene que haber permisos tiene que haber aprobaciones tiene que haber muchísimas cosas alrededor de eso y supongo que aprender también de este tipo de temas enriquece al grupo porque asumo que al final del día pues los permisos son el tema más importante por llamarlo así es muy importante pero yo creo que aparte de eso hay otro tema y es como yo digo siempre echar un volador lo puede hacer cualquiera de hecho en una feria de pueblo lanzar un volador y ya pero es muy diferente hacer eso y pues yo creo que en algún momento hecho pues en algún momento se discutió pero definimos que no era lo mejor con las cosas que teníamos nosotros era muy fácil haber armado un tubo con unas aletas ponerle un motor y lanzarlo pero para nosotros eso no era lo importante en realidad para nosotros lo más importante en realidad era tener un proceso científico que nos llevará a poder tener resultados replicables para poder tener cosas que se pudieran comunicar y más allá de solo en eso en términos de resultados que la gente tuviera la oportunidad de trabajar y de hacer y de aprender porque es que si fuéramos una empresa pues contratábamos ya ingenieros titulados los llevábamos a que hicieran las cosas les exigíamos unos resultados pero como la idea es tener ese espacio para un proceso de aprendizaje entonces eso es lo que pasa es la diferencia ¿de ahí o en qué momento nace la curiosidad o el interés o el objetivo de Purdue? bueno, en realidad como pues para mí una persona interesada en el campo espacial siempre ha habido ciertas universidades que han estado como en la mira todo el tiempo Purdue pues con ese sobrenombre de la cuna de los astronautas siempre pues fue una de las que estuvo más arriba en la lista sino pues la que estuvo más arriba en la lista y en el 2017 tuve una oportunidad de venir con un programa que organiza la Universidad Nacional de Colombia pues en conjunto con la Universidad de Purdue que es una pasantía de investigación de seis meses en la que uno pues viene acá es una pasantía pues pagada y participada en un grupo de investigación es un programa que trae más o menos 30 estudiantes colombianos puntualmente de la nacional al año es una cantidad importante y grande de estudiantes entonces y fue un proceso interesante tuve la oportunidad de venir a trabajar puntualmente no trabajé con el departamento de aeroespacial trabajé con el departamento de ingeniería civil en un proyecto de impresión 3D de cemento el cual pues bueno se hicieron algunas pruebas y tenía algún tipo de aplicación hacia la parte desde mi perspectiva se puede utilizar para imprimir en la superficie de la luna en la superficie de Marte entonces ahí tuve el acercamiento tuve la oportunidad de venir y después de eso volví a Colombia ya a terminar mi carrera y volví acá pues apliqué a la maestría y pasé y fue así de fácil no te preparaste desde la noche a la mañana y dijiste ¿sabes en el examen o qué? no pues claro esa es la parte que hay que platicar la parte de que si tienes un sueño hay que echarle muchas ganas hay que tener mucha pasión hay que tener dedicación y las cosas no como que no caen del cielo ¿no? que a veces una vez que la platica dice sí no y presenté y pasé y acá estoy sí pues bueno no claro es todo un proceso y pues sí no ocurre de la noche a la mañana ese progreso definitivamente no ocurre de la noche a la mañana todo lo que se desarrolló con el grupo de hecho el poder venir a hacer la pasantía también estuvo asociado con ciertas cosas del hecho de estar acá obviamente piden unos exámenes internacionales ¿no? de inglés de el GRE de José Toffel en mi caso el GRE cartas de recomendación entonces es importante como mostrar la pasión que tiene uno mostrar la calidad que tiene uno hacer las cosas con convicción hacer las cosas con seguridad y pues hay momentos difíciles hay momentos en los que uno se quiere rendir hay momentos en los que entonces es importante uno como poder controlar esos esos sentimientos saber uno por qué está haciendo las cosas y pues yo creo que que una de las cosas que yo entiendo que mucha gente no tiene ese lujo de poder hacerlo pero es buscar hacer cosas que lo hagan feliz a uno y yo creo que el poder uno hacerlo definitivamente es un lujo y un privilegio también yo lo digo y siempre lo diré yo estoy en una situación en la que sé que soy muy afortunado por haberme haber contado con muchos apoyos haber encontrado a las personas adecuadas y en muchos casos es básicamente haber estado en el lugar correcto en el momento correcto entonces es un proceso interesante es un proceso largo que sí no es como que salió en un paquete de papas entonces no voy a reforzar lo que acabas de decir y es que hagas lo que hagas asegúrate de que lo que estás haciendo te hace feliz te estás despertando en la mañana porque tienes ansiedad no porque te tienes que despertar y yo creo que sí hay mucha gente que de pronto está en un momento de su vida en el que no no lo está haciendo o pues uno por lo menos tiene que buscar tener esa seguridad de saber por qué uno está haciendo las cosas y de nuevo yo sé que es hablar desde un privilegio que muchas personas no tienen y eso tampoco está mal es decir hay veces que toca vivir hay veces que toca hacer cosas yo creo que todos hemos estado en un momento de nuestra vida que es así pero por lo menos tratar de buscar espacios en nuestra vida para cumplir esos espacios y por ejemplo trabajando en el campo espacial pues digamos haciendo todo este proceso uno se encuentra con muchas barreras de mucho tipo de muchos tipos una de esas es gente preguntando inclusive dentro de la misma familia que si de eso si se vive gente preguntando que eso para qué sirve pues todos tienen muchas respuestas por supuesto por un lado pero por otro lado también hay dos dos barreras una es las mismas barreras llamémoslas geopolíticas de restricciones de trabajar para personas que no tienen ciudadanía o nacionalidad de cierto país ¿cierto? eso hace que haya limitaciones en las oportunidades que aparecen de vincularse con ciertas instituciones de hacer cierto tiempo de trabajo es complicado inclusive para los europeos mismos son más cercanos en términos de alianzas y ese tipo de cosas resulta complicado trabajar aquí en Estados Unidos en el campo espacial y pues para uno como extranjero trabajar en otros países que tienen industrias espaciales es complicado entonces esa es una barrera y la otra barrera que ve mucha gente es el tema de la representación o sea como que el espacio no es para nosotros no es para alguien como yo pues es la percepción que tiene alguna persona entonces es importante ver esa representación y ver que nosotros también podemos que también tenemos calidad que también tenemos esas capacidades y que podemos formar nuestras propias cosas y hacerlas entonces esa parte es importante que supongo que ahorita estás en un punto en tu vida en donde justamente ya estás trabajando fuertemente en romper esas barreras en trabajar en lo que sigue porque ya te estás graduando en diciembre de la maestría y supongo que ya estás buscando cuál es la siguiente aventura y ya estás en ese proceso bueno la idea vamos a ver cómo se dan las cosas ¿no? todo es un proceso la idea en este momento es ojalá poder profundizar un poco más en ciertos temas entonces seguir con otro tipo de estudios de pronto un doctorado de pronto otra maestría en este momento es algo que tengo que decidir precisamente en el transcurso de este semestre de otoño que pues bueno es todo un proceso también definir cómo se van a dar esas cosas ¿en dónde te ves tú? ¿qué te haría feliz a ti? bueno no mi sueño de toda la vida es ir al espacio pero todavía falta todavía falta transitar un camino para eso quisiera seguir con un doctorado hay otros temas otras áreas del conocimiento en las que quiero profundizar me llaman mucho mucho la atención las humanidades es un tema que quisiera explorar y yo es otra invitación también que me gustaría hacerle a las personas y es que muchas veces la gente se limita porque no es que yo soy físico entonces ¿cómo voy a aprender de eso? yo soy ingeniero entonces ¿cómo voy a hacer? yo soy chef entonces ¿cómo voy a aprender de eso? y en realidad yo creo que lo más valioso que tiene el conocimiento humano es la posibilidad de compartirlo y la posibilidad de tejer redes de que un concepto de acá me ayuda con esto y poder ayudar con muchas 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 cosas entonces yo creo que eso es como lo más bonito ¿no? tener uno diferentes perspectivas y ahí la diversidad juega un papel clave ¿no? en todo sentido entonces yo creo que es una es una de las cosas interesantes importantes como estar abierto a otros discursos estar abierto a otras ideas a otras perspectivas que por lo general no conozco entonces quiero aplicar un poco eso un poco más específicamente en mi vida entonces vamos a ver cómo se da ese proceso de explorar de pronto otras áreas del conocimiento super oye y ahora pues simplemente por curiosidad te voy a estar preguntando de varios temas que tienen que ver con el espacio un viaje a Marte ¿cuánto tiempo aproximadamente como personas ¿no? sí bueno ahorita se lanzaron precisamente estas tres estas tres naves ¿no? la distancia que hay que recorrer y el tiempo que se demora están dictadas por unas leyes de la física ¿no? de Newton de Kepler de un tema que se llama mecánica celeste entonces hay muchas cosas que están relacionadas con eso que no no hay mucho que podamos hacer al respecto con la física actual que conocemos y con los sistemas actuales que tenemos pero Perseverance por ejemplo lanzado el jueves va a llegar a mediados de febrero ¿cierto? entonces esos son más o menos siete meses de viaje eso más o menos tarda un tránsito interplanetario entre la Tierra y Marte entonces ¿cuánto tiempo nos demoramos nosotros en ese proceso? bueno es ese mismo tiempo tanto de ida como de vuelta y a eso hay que sumarle el tiempo que se demore la gente ya en las operaciones como tal en la superficie porque hay ideas de ir orbitar y devolverse y hay otras ideas ya de llegar a la superficie que pues son más ya lo más llamativo y hablando precisamente del tema de la parte humana ¿cuáles son los retos que con base en tu experiencia crees que son los más importantes en cuanto a un grupo de personas siete meses en una lata la parte humana precisamente la parte del aislamiento y el confinamiento que yo creo que es algo que con lo que muchos hemos estado lidiando estamos practicando ahorita exactamente y es y ha sido difícil ¿no? ha sido retador el poder enfrentarse a esas situaciones eso es una de las partes complicadas mucho del tránsito va a ser rutinario digámoslo así entonces pues el hecho también de estar lejos el hecho de estar aislado es uno de los retos más grandes y obviamente también está toda la parte ya técnica de la comida que tenemos que llevar de la protección por ejemplo contra la radiación que es posiblemente uno de los riesgos más grandes que hay en este momento y que pues está trabajando hay diferentes frentes de trabajo con respecto a cómo proteger y cómo aislar a las personas de esa circunstancia entonces yo creo que uno de los retos más grandes es precisamente esa parte humana de cómo se va a dar y pues precisamente hace poco participé de un taller de una organización que se llama el Space Generation Advisory Council que también de la cual hago hago parte soy el coordinador regional para para Sudamérica uno de los dos coordinadores regionales para Sudamérica y en ese sentido hablábamos también de eso como de la producción de recursos de la parte sistemática y de la parte de políticas de cómo vamos a evolucionar esas políticas para que todos estén de acuerdo con respecto a lo que hay que hacer y cómo hay que hacer las cosas y que eso no sea una fuente de conflicto te hago preguntas también relacionadas con el espacio y es que hay tantas preguntas y tan poco tiempo pero hay una nueva carrera espacial y esta carrera espacial está principalmente ahora liderada por empresas privadas estamos viendo Rocket Labs desde los chiquititos que están incluso fuera de Estados Unidos hasta intenciones comerciales como las de Virgin Galactic y hay otras más serias como Blue Origin y SpaceX que son más exploración pues mucho más profunda o de mayor altura ¿cómo estás viendo? ¿qué crees que vaya a pasar? ¿crees que vayamos a ver otras iniciativas diferentes que se unan más empresas que se vuelva mucho más accesible que sea más comercial que sea más exploratorio? yo creo que sí de hecho es una tendencia que se está viendo ya hace algún tiempo y es una tendencia afortunada que hay que saber manejar afortunada en el sentido de que cada vez hay más acceso al espacio digamos que a diferencia de la carrera espacial anterior que fue digamos motivos más geopolíticos más de superioridad de prestigio en este momento lo que se está generando más allá de llamarse de pronto una carrera espacial porque pues es una competencia un poco más de tipo de capital de inversión es que estamos viendo la aparición más definida de lo que se llama un ecosistema espacial lo interesante es que en este momento sea lo que sea a pesar de que los ejecutores son empresas privadas tenemos que las necesidades están dictadas en gran medida por los gobiernos por ejemplo el lanzamiento comercial de astronautas está dictado por una necesidad que genera la NASA de mandar astronautas hasta la estación espacial internacional sin embargo hay otras aplicaciones y de hecho la industria espacial en términos económicos es enorme estamos hablando de más de casi 400 mil millones de dólares al año el año pasado que es una cantidad enorme es como la industria espacial representa casi el 2% del producto interno bruto de Estados Unidos que es es un valor enorme que hay mucha gente que en otros países que no tienen esas capacidades que no no lo perciben tan directamente no perciben que eso sea una necesidad o que sea algo que vale la pena explorar en términos en esos términos económicos y demás entonces yo creo que lo que estamos viendo en este momento es precisamente la aparición y ojalá la consolidación de un ecosistema espacial entonces ya los clientes van a empezar a ser otro tipo de entidades que no necesariamente son espaciales pero que se pueden beneficiar por los temas espaciales y de hecho que ya lo están haciendo todos lo estamos haciendo pues nomás con todas las aplicaciones satelitales que tenemos en estos aparatos toda la información que tenemos a nuestra disposición que viene de fuentes espaciales cuando usamos estas aplicaciones de domicilios de transporte y demás los juegos como Pokémon Go y todos estos que utilizan sistemas satelitales pues es es un beneficio que ya es es abierto para todo el mundo y mucha gente ni siquiera sabe que eso viene de una aplicación espacial entonces yo siento eso estamos viendo una aparición una conciliación de un ecosistema económico espacial y muy probablemente dentro de poco va a ser muy común ser un astronauta y eso me parece fabuloso es decir a pesar de que digamos mi sueño es ir al espacio pero mi sueño no es ser yo el que voy al espacio y ir solo yo al espacio sino que mucha gente tenga la oportunidad de hacerlo que se convierta en un entorno muy posiblemente no va a ser tan común como el del viaje aéreo pero que lleguemos a aproximarnos a una circunstancia en la cual yo puedo trabajar en el espacio y digamos que ser astronauta es parte de mi trabajo pero no es mi trabajo si me va a entender si 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 eres un habilitador eres parte de y eres parte de algo de lo que como dicen vale la pena aspirar o sea ahorita en un mundo en donde son puras malas noticias el tener el tener una aspiración de exploración en el espacio pues hace que le dé un diferente tono que sean un poco de buenas noticias y ahorita como tú estabas diciendo hay muchas aplicaciones con las que estamos utilizando este sistema de GPS que tiene que ver con satélites que están girando alrededor del mundo y que nos habilitan a tener nuestra comida en 30 minutos como estabas diciendo cuál es tu perspectiva de los beneficios que podríamos tener nosotros de una misión como Artemis regresar a la luna para poner contexto regresar a la luna sí Artemis es interesante porque se está fundamentando en un conocimiento que se adquirió un conocimiento enorme que se ha adquirido desde que ocurrieron las misiones a Apolo la idea es hacer un regreso a la luna pero no solo un regreso a la luna solo por poner la huella la bandera y devolverse sino hacer algo más sostenible y lo interesante también es que está basado en una arquitectura que precisamente favorece ese ecosistema comercial de hecho hay tres contratos comerciales para el dispositivo lo que se llama el lander el aterrizador que va a bajar los astronautas y carga hasta la luna hasta la superficie de la luna y hay asignación comercial de cargas útiles de experimentos y demás entonces es un proceso bien interesante en el que se están articulando diferentes actores y precisamente en esos términos es que se desarrolla este proyecto que les comentaba del PESC del Moon Village en el cual estamos empezando a plantear esa hoja de ruta de qué pueden favorecer qué pueden brindar países emergentes a estos desarrollos y estamos en ese proceso de descubrir pero definitivamente hay muchas cosas muchos elementos que tienen nuestros países en capacidades en desarrollos por ejemplo agrícolas de especies agrícolas de facilidades de entrenamiento de entornos que permiten comunicación que pueden hacer parte inclusive ese mismo desarrollo comercial de certificarse suplir partes suplir sistemas suplir capacidades para el desarrollo de estas misiones que la idea es que sean a largo plazo es decir puede que no tengamos un contrato firmado para hacer una parte para Artemis 1 pero en el futuro cuando se genere en ese ecosistema cuando empezamos a aprender más cosas sobre ese ecosistema espacial seguramente vamos a tener la oportunidad de encontrar esos espacios y empezar a desarrollar las cosas entonces ese es un tema interesante y yo creo que va a haber también el hecho de inspirar a la gente a poder hacer las cosas el hecho de tener estas nuevas capacidades va a mover la industria hacia arriba hacia adelante hacia poder ocupar el espacio cislunar de una manera un poco más más clara y más clave y de todos los nuevos desarrollos que se están viendo ahorita que se platica en perdido de Starship por ejemplo es parte de una arquitectura SpaceX digamos definitivamente pues ha roto algunos paradigmas y pues equipos muy muy calificados de personas haciendo cosas muy interesantes con toda seguridad ya lo han demostrado aterrizando y reutilizando sus cohetes digo para los que no tienen contexto ahí te interrumpo para Starship tiene que ver con una nave con capacidad extrema no sé si llega a las capacidades del Saturn V pero lo más atractivo es 100% reutilizable sí sí entonces ese es un paradigma nuevo digamos dentro de las arquitecturas de misión que es como cómo funcionan cómo se articulan los diferentes elementos pero pues sí es todo un proceso hay que ver cómo ocurren cómo se dan las cosas cómo ocurren las pruebas y demás es una maravilla de juego hay ingeniería colombiana en ese juego y mexicana sí sí y es es una maravilla es una plataforma genial para aprender y para divertirse yo lo tengo y las expansiones y no tengo tanto tiempo para dedicarle como quisiera pero uno entra y se está ahí horas ahí divirtiéndose armando cohetes intentando hacer cosas y aprendiendo conceptos por supuesto entonces súper recomendado claro que sí están por lanzar la segunda parte no sé cuánto tiempo pero pero el juego original si no me equivoco es de origen de una publicación de un grupo de personas de México sí sí si no estoy mal ese era originalmente así y lo compraron y pues empezó a hacer otras cosas y demás de hecho hemos tenido experiencias de divulgación precisamente en las que los premios los giveaways que hemos dado son licencias de Kervan ah mira está buena sí 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 entonces hace poco recomiendo muchísimo yo lo único que hago son cuentas que se rompen pero sí cuando tenga tiempo de dedicarle aprenderé un poco más sí no de hecho eso nomás ya es divertido o sea como entrar y que huele y que no huele y demás eso ya es oye y internet desde el espacio cómo ves esos proyectos pues tiene sus más y sus menos por supuesto que tener acceso global a una red pues de altísima velocidad es una motivación excelente y seguramente va a ser una ventaja enorme para muchas personas el punto es pues por un lado está el tema de la discusión de qué va a ocurrir con estas megaconstelaciones en el espacio en términos de seguridad de los otros objetos espaciales por un lado ya empezamos como a llenar pues el espacio es muy grande cierto pero pues ya digamos que se empieza a llenar el espacio por otro lado está la discusión con el tema de la protección del cielo en términos astronómicos que esto bloquea de muchas formas sistemas de observación y pues ya se ha visto que pues ha habido problemas que se puede mitigar se puede mitigar pero hay que ver la forma como se hace y cómo se negocia con todas las partes interesadas y de una u otra forma hay que tener cuidado con esas aproximaciones llamémoslo así comerciales y científicas digamos en las que no todo es hacerlo porque se puede hacer está como la frase de Jurassic Park la famosa frase como sus científicos se enfocaron tanto en saber si podían hacerlo que no se preocuparon en saber si debían hacerlo entonces hay que ver un poco eso ver todos los puntos de vista y ver cómo va a impactar eso a la comunidad por ejemplo si se ofrece un internet de bajísimo costo a nivel global va a haber una empresa dominante en términos de comunicaciones y pues ya de una u otra forma se ha visto que eso puede que no sea tan ventajoso inclusive en los mismos términos comerciales capitalistas digamos pues que eso no sea tan ventajoso y que ponga en riesgo algunas infraestructuras a nivel a nivel mundial y el mismo negocio a nivel mundial técnicamente me parece un avance maravilloso y pues en términos de que la gente tenga conectividad y que podamos llevar internet y comunidades remotas es interesante pero hay que verlo y de nuevo por ejemplo pongo este punto de vista un poco más humanista y es que si llevamos una sola cultura global a todo el mundo vamos a empezar a homogeneizar la cultura global y vamos a empezar a perder elementos propios de cada región ¿cierto? si todos nos regimos por lo que vemos directamente en internet y todos nos regimos por ejemplo si todos nos reímos por decirlo en estos términos si todos nos reímos del mismo TikTok alrededor del mundo vamos a empezar a ganar un poco de homogeneidad pero eso no necesariamente es algo bueno tiene pros y contras claro, claro totalmente es decir no estoy diciendo que estoy en contra y de hecho me parece un proyecto excelente desde lo técnico y desde las aplicaciones pero lo que digo es que uno de los ejemplos claros es eso como la afectación del cielo nocturno entonces ¿qué más efectos así como el cielo nocturno puede tener una aplicación de este tipo? es la pregunta que quiero dejar en el aire ya nos estamos pasando el tiempo y temas del espacio temas que inspiran la verdad es que podríamos pasar horas y horas y horas pero ese es el momento en donde les pedimos que ustedes hagan la rutina en las redes sociales para compartir este contenido que más personas la vean porque son historias que inspiran y esa es la intención y Oscar muchísimas gracias tus redes y ¿sabes qué? también hay un tema que nosotros en Experiencias Lánic les pedimos a nuestros invitados que nos dejen una pequeña frase que inspira a las personas que están dudando o que tienen miedo de seguir alguna de sus pasiones para que se animen para que se entusiasmen para que se avienten bueno entonces mis redes en Twitter e Instagram estoy como Oscar 6 Ojeda si quieren seguirme bienvenidos ahí para hablar de todo de todo un poco las redes aprovecho también para hacer la cuña de nuevo de nuestro proyecto del Moon Village es MVA de Moon Village Association MVA Colombia PESC P-E-S-C MVA Colombia PESC en Facebook Instagram Twitter y esa es la frase está difícil porque hay muchas hay una muy buena de Carl Sagan que es que en algún lugar hay algo maravilloso esperando ser descubierto yo creo que esa es una una de las frases como más más motivadoras pero en realidad yo lo que lo que les diría es que es importante que todos seamos conscientes de que ya de por sí todos somos astronautas estamos en el en el espacio en nuestra en nuestra nave espacial Tierra que es una nave espacial muy avanzada con sistemas regenerativos de soporte vital y todo eso entonces es importante poder entender que estamos todos juntos en esto y que además de todo la vida es algo muy valioso y muy frágil entonces es importante como poder preservarla y seguir adelante bueno mil mil gracias y nos vemos en martes digo en el siguiente capítulo de Experiencias Lanix chao chao muchas gracias chau 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 chau